Buenos días, ¿qué tal? Muy temprano, tenemos aquí los jugadores de Móstoles que has venido a hacer. Gracias, ya sabéis que no ganan estos temas. Supongo que será por el tema con Rafa Camino. ¿Alguna denuncia, alguna anomalía se ha producido? Todo sigue su curso normal, son temas que voy a operar y por si hasta. ¿Cómo te encuentras? Cansada quizás un poco que esto no finaliza. Muchas gracias. ¿No crees que es mejor hablar con él e intentar hablar con ellos? ¿No crees que sería mejor así un poco llegar a un acuerdo con él quizás? Por el niño también un poco. Por él lo estoy haciendo, muchas gracias. Vale, muchísimas gracias, nada, y que ahora sí finaliza todo. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.